Ponte al día con el chismecito. Estoy hablando de Kimberly Loaiza y de Juan de Dios Pantoja, que se volvió tendencia en las últimas horas de algo que han venido arrastrando y que siempre están en tendencia, pero qué ganas de ser tendencia, de ser famosos, de tener demasiado jale a costa de información tan negativa. Se acordarán ustedes que hace algunas semanas dieron a conocer que supuestamente Juan de Dios Pantoja le había puesto los cuernos a Kimberly Loaiza. Estoy hablando de dos influencers que han sido de los más sonados en los últimos cinco años aproximadamente y que han tenido por ahí una rispidez con Kenya House. Ahora, desde ahí estamos mal, dos contra uno. Dígame, yo no comprendo cómo hay gente que sigue a estas dos personalidades cuando estamos hablando de dos contra uno, siempre atacando a Kenya House. Cuando Kenya House ha tratado de mantenerse al margen de muchas situaciones, pues cada vez que Kenya House saca una canción, los otros son tan descarados, tan cínicos que también sacan su canción. Y yo no me explico cómo tienen tantos seguidores. Muchos de ellos fueron muy niños, pero ya a estas alturas, si ya tienen 20, si ya tienen 18, si ya tienen más de 15, creo que ya pueden más o menos sondear y entender y tener un criterio como para decir, oye, estas personas la verdad son bastante nefastitas, ¿por qué los siguen? Ay, no, pero en fin. Bueno, el asunto es de que se veía venir una supuesta infidelidad, que se veía más falso que el amor que le profesó quien a quien, que Carlos a Diana, ¿no? La princesa Diana, no sé. Es lo único que se me vino a la cabeza. Bueno, desde ahí sospechábamos que todo estaba muy curioso y que se veía todo muy tramado. Oigan, fueron tan obvios que agarraron el espejo de Karol G y el espejo de Shakira para hacer toda esta paramaya de supuesta infidelidad, que yo creo que las infidelidades se han sucedido, pero han sido tan discretas de parte de Juan de Dios Pantoja que no la exhibieron. Pero de que el hombre le ha puesto los cachos a Kimberly, de eso no hay duda. El asunto de que esta vez fue tramada a razón de que vieron que les había funcionado a Karol G y a Shakira haber ventilado su situación amorosa. Shakira sacando hasta un disco, Karol G también sacó por ahí la de Mami y muchas otras versiones, hablando y evidentemente haciendo referencia a su expareja. Entonces estos dijeron, sobre todo el Juan de Dios, que como no tiene oficio ni beneficio y aún así tiene mucho jale con la gente y nada más anda buscando creativamente qué hacer para seguir atrayendo a estos seguidores que morbosamente lo siguen. Y entonces él se trama la idea de que mira, vamos a hacer parecer que ando con fulana y que tú me vas a dejar. Y entonces vamos a sacar unas canciones y todo el repertorio y me vas a tirar y no sé qué, pero jajaja, nos vamos a burlar de todos y todo va a salir súper padrísimo. Pero les digo, mira, Kimberly es mala cantante, es mala actriz. No es posible que les puedas creer con lo patética que es cada vez que sale en los videos, dizque llorando, dizque sentida, dizque dolida, dizque no sé qué. A mí me dio mucho coraje el día de ayer ver que ellos ya reconocían el que habían tramado absolutamente todo. Y son tan cínicos y son tan narcisistas que todavía te hacen ver que si tú lo creíste es tu culpa, que si tú ya no quieres ser su seguidor estás mal, que si tú como seguidor ya no eres leal con ellos tú estás mal. O sea, ellos en ningún momento reconocen que actuaron mal, en ningún momento reconocen que están equivocados en su forma de proceder de cómo trabajan y llevan sus redes y su información. Bueno, entonces sale ella llorando y diciendo, es que, pero ya me voy de las redes. O sea, hacen show de cada una de las cosas que presentan. Para comenzar, punto número uno, su estrategia de marketing es nefasta. De verdad que cuando no hay talento hay que acudir a este tipo de cosas. Para continuar, Juan de Dios le ha puesto los cuernos muchísimas veces. ¿Cómo pueden tratar de poner como una especie de estrategia la infidelidad cuando es real que también le ha puesto los cuernos infinidad de veces? Para seguir, es tan pésima cantante y tan pésima actriz que cómo quieren que les crea uno si son tan pésimos. Para seguirle todavía al asunto. O sea, te dicen, cuando salió todo este asunto de la supuesta infidelidad, ella salió con tweets y con imágenes a decir, es que no, no es una estrategia, es que no, es que no, voy a sacar una canción porque estoy dolida, es que necesito un tiempo para mí. O sea, todo el tiempo estuvo actuando pésimamente, porque jamás le creí, pero habrá seguidoras, sobre todo las chiquitas, las niñitas, que ahí están, ¿no? Estamos siguiéndoles el business. Y ahora resulta que vienen a decir otra vez con videos y con canciones de, me voy a retirar y acepto que lo hice y no sé qué. Y otra vez están esperando que la gente les crea, que se van a retirar. Por favor. O sea, ¿cuántas veces no hemos hablado que otra de las estrategias que utilizan los artistas es el, ya no voy a, la gira de la dios. La supuesta gira de la dios, pues su supuesta gira de la dios de Kimberly y Loaiza es así, su gira bye bye, es otro show, es otra ridiculez, es otra para que vayas, compren los boletos, porque ya la mujer ya va a desaparecer de las redes. Ay, adiós bendito, ojalá sucediera, pero no va a ser. Entonces, es increíble que siga esta manipulación, que sean tan narcisistas de no reconocer, en ningún momento pidieron una disculpa, en ningún momento se sintieron mal por tanta y tanta gente, que sí les cree, entre paréntesis, que son generalmente chavitititas, y que déjenme decirles que yo tengo una teoría, casi nunca me equivoco en mis teorías, y esta quizá no sea la excepción. Tengo una teoría del por qué ellos salieron a decir y a velar la verdad. No porque hayan querido, no porque ya la estrategia la hayan llevado así como con conciencia, y al día de hoy dijeran, ya es el momento de darla a conocer, sino que circuló un video por ahí, donde quería os exponía, no directamente, sino en una conversación con un conocido, le exponía que le habían puesto bastantes obstáculos para poderse presentar ella en Mazatlán con su gira, y esta a petición de Kimberly y de Juan, y de Juan de Dios Pantoja. Entonces, siento yo, pienso yo, considero yo, que esta estrategia de ellos, de sacar esta información, fue para esconder un poquito y bajarle al asunto de lo que estaba circulando, de la información de Kenia Oz, porque le estaban tirando demasiado hate. Tan, se vieron muy mal con esta situación que salió a darse a conocer, de que le siguen haciendo, de que le siguen, este, que siguen metidos, como que no soportan, como que no toleran, como que no superan a Kenia Oz, y todavía siguen pendientes de lo que hace Kenia, que hasta la mismísima Dana Paula los dejó de seguir, como ya, hasta aquí, ya, y con la niña no, puso Dana Paula, entre otros más. Y hay quienes, beneficiados por el asunto de cómo llevan y cómo hacen su situación laboral, de Kimberly y de Juan de Dios Pantoja, que tiene muchísima gente, que más allá de amistad, no nos vamos a hacer. Más allá de la amistad, y más allá de hacerle un reconocimiento a su cero creatividad, pues habrá gente que porque le convenga, porque le viene a sus intereses, porque se dedican al mundo de la música y demás, y más, híjole, de verdad que se ven tan arrastrados, comentándole ahí de Juan de Dios, este, mi admiración para ti, por lo creativo, por lo no sé qué. Tú dices, más arrastrados no pueden ser, honestamente que más arrastrados no pueden ser, pero en fin, cancelan a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly, que uno, por un lado, uno dice, acepto que fui yo el creador de esta gran campaña, ¿no? Dice Juan de Dios Pantoja que ya se veía venir. Y por el otro lado, Kimberly lo aiza, y todavía te culpa, nos culpa y dice, ¿yo qué culpa tengo de que sean chismosos? O sea, ¿cómo así? Entonces, los que creyeron de ti y los que son tus seguidores son unos chismosos por creerte tus mentiras. Y todavía te están diciendo chismoso y todavía vas a seguir a Juan de Dios Pantoja y a Kimberly lo aiza. La verdad, no me cabe. Honestamente, nada más no puedo con esa situación. Y por el otro lado está Kimberly con su pésima actuación de, pero ya me voy a retirar de las redes sociales y no sé qué. Que no se la compro, que no se la creo, porque hay una razón importantísima para no creer en esta nueva versión de Kimberly lo aiza. Primero, por todo el bagaje que ya les vine comentando. Y segundo, acaban de firmar con una disquera por millones de pesos. Firmaron con una disquera e inmediatamente sacaron todo este lío, todo este desparpajo y tontería de la supuesta separación y la infidelidad y las canciones y no sé qué. Una imitación chafísima de lo que sucedió con la vida de Karol G, lo que sucedió con la vida de Shakira, pero no en una región 5, ni siquiera región 3, región 4, sino en la región 5. Patético todo el asunto, de verdad, que necesitamos platicar con nuestros hijos de quienes siguen. Necesitamos nosotros mismos ver a quienes les creemos y qué es lo que realmente queremos del medio del espectáculo y de los influencers. Y una cosa más, evitemos creer y considerar que porque tiene muchísimos likes valen la pena. Primero, porque la mayoría de los likes son pagados, la mayoría de los seguidores son boots, la mayoría de los premios que tienen por ahí son generados nada más por convenios y porque así le combinan los intereses de los que se dedican a la industria. Pero no es un asunto de talento, no es un asunto de que te ofrezcan un algo, bueno, ni siquiera diversión, porque por lo menos la Yerimua es súper divertidísima. O sea, tiene tres canciones, la niña te diviertes, te mueres de la risa, es cómica, tiene carisma, pero nunca he entendido más. Yo la veo, la veo a esta que me lo hice sentada y linduras y la siento tan falsa diciéndote lindura. Hola lindura, o sea, se me hace tan, tan, tan falsa. En fin, así las cosas y les digo que están sumamente baneados y sumamente cancelados en las redes sociales y no les creemos absolutamente nada y obviamente no se van a ir de las redes sociales, va a ser una cosa temporal porque se van a ir de gira Latinoamérica, no los van a estar viendo por acá, porque ya les consumen mucho más, les creen más fácil allá en Latinoamérica que aquí, porque pues obviamente es Latinoamérica. Y además, porque les digo, acaban de firmar un contrato millonario con disquera, entonces evidentemente no se piensan ir, simplemente es dorar la píldora como muchos artistas de, este año ya me voy, mi gira de la Dios, para que llenen ustedes sus conciertos. Así las cosas, tristemente, ojalá ya la gente deje de verdaderamente consumir algo tan desagradable, tan falso como lo es el producto de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantujas. En fin, así las cosas cuando son exactamente las dos del día. Yo soy tu amiga Sonia Manzano y antes de irnos a la pausa comercial y recordándote que en la siguiente hora tenemos las complacencias y no solamente eso, además de las complacencias, ya se va la pierna dorada con la dinámica que ya mencionamos. Vamos a dar al ganador en el siguiente bloque, así que pendiente, si tú ya nos contestaste a las preguntas que hicimos, a la dinámica que hicimos, entonces se va nuestra pierna dorada. Pero antes, ¿estás angustiado porque tienes diabetes, salda a presión, colesterol, sobrepeso, mala circulación sanguínea? No sufras más. Jugo de Borujama Son Life es la solución 100% natural a estos y otros padecimientos. No se contrapone con ningún medicamento y además fortalece tu sistema inmunológico. Aprovecha la promoción que tenemos para ti. Dos botellas con un costo real de mil pesos y el día de hoy solo vas a pagar 599 pesos. Pero si eres de las primeras 10 personas en comunicarte a Puebla Capital y a la Conurbada al 2216-3999-43, bueno, entonces no se te olvide que tú vas a poder obtener esta maravilla que es Jugo de Borujama Son Life. No solamente dos, sino tres botellas de al litro. Exactamente, te vamos a dar una tercera botella completamente gratis. Recuerda que te estamos esperando en Teciutlán Sur, número 17 de la Colonia La Paz. Repito, Teciutlán Sur, número 17 de la Colonia La Paz, para que conozcas Jugo de Borujama Amazon Life, con un permiso Cofepris que es el 17-0-201-202-B-001. Regresamos.